¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos, equipo. Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un nuevo cómic. Sé que hacía tiempo que no os traía cómics por aquí, pero esto ya sabéis que va a cambiar. Siempre va a haber algún cómic, alguna historia que descubrir aquí en Jake's Opinion. Y es que hoy os traigo un cómic que nos llega de la mano de Norma Editorial. Una historia al principio clásica que además de uno habrá ya leído o sabrá por dónde van los tiros, pues os traigo la adaptación a cómic. Y es que os estoy hablando de La Edad de Oro, espectacular tomazo creado por Cyril Pedrosa y Roxanne Morel. Aquí lo tenéis. Y es que esto, amigos míos, como podéis ver aquí, es el tomo número uno. Esta increíble historia está dividida en dos tomos. Pero primero vamos a ir poquito a poco desengranando un poco la temática, algún que otro personaje. Y sobre todo, y lo más importante para mí, porque creo que es lo que hay que destacar, el increíble arte que se nos presenta de locos. Voy a ir directo ya al rano. La Edad de Oro me ha recordado bastante. Obviamente es totalmente diferente en, digamos, el personaje y demás. Pero en concepto me ha recordado mucho a lo que hemos podido vivir recientemente en la serie de televisión La Casa del Dragón. ¿Por qué diréis esto? Pues porque los dos protagonistas principales de la historia son Eduard y Tilda, que son básicamente dos hermanos, que son los príncipes herederos al trono de su pueblo, de su reinado y demás. Y es que básicamente su padre, el rey, ha fallecido. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué hay tantas similitudes desde mi punto de vista? Porque el rey quería que su hija Tilda fuera la heredera del trono. Mientras que en el momento que éste ya fallece y todo tiene que desarrollarse de una forma fresca y dinámica, pues el resto del consejo y algún que otro malhechor toma la decisión de que será mejor que el heredero varón Eduard, pese a ser menor, sea el encargado de hacerse con el trono y básicamente hay que quitarse a Tilda del medio. En este primer volumen veremos desde la muerte del rey hasta la decisión de poner a Eduard como sucesor y por tanto la huida de Tilda del reinado para escapar de toda esa gente que quiere acabar con ella, para que se calle la boca y que todo fluya mejor. Por favor, viviremos la huida, nunca mejor dicho, de esta junto a un par de compañeros. Está la historia llena de personajes secundarios con muchísimo carisma. No voy a venir yo aquí a descubriros a todos. Quiero que vosotros mismos seáis los que descubráis qué es lo que se esconde en esta historia. Pero básicamente lo que ocurrirá en este tomo es eso. Ella escapando de ahí, contactando con antiguos conocidos de su difunto padre y descubrirá un secreto muy importante, puesto que su padre años antes había descubierto un tesoro oculto, un tesoro que podría ser una bendición o una maldición. El tema es que el padre cerró la puerta a ese tesoro, lo dejó todo sellado e indicó que ese tesoro tendría que ser para nuestra hija Tilda en el momento que ella lo necesitase. Y una vez ya llegados a este punto, pasamos al tomo número 2. Aquí lo tenéis con tonos más cálidos, un poco más violento a la vista. Tenemos a Tilda montada en su increíble caballo y este sería el volumen número 2 que cerraría en la historia de la Edad de Oro. Puesto que el tesoro o lo que hay guardado en esa cámara secreta que el padre reservaba para Tilda, no voy a deciros lo que es, tampoco hay que ser Einstein teniendo en cuenta el nombre de la historia y demás, pero será algo que determinará el futuro 100% de la historia, pero sobre todo de sus personajes. Y este segundo tomo es mucho más directo que el primero. Ya no hay narrativa en cuanto a la traición, quién es quién, por qué me han hecho esto, descubrir la sorpresa que escondía el padre, no. En este segundo tomo todo es más directo, es el enfrentamiento directo entre hermanos por recuperar el trono. Va a ser la batalla, vamos a vivir el asedio generado por Tilda y sus refuerzos al castillo que a día de hoy está gobernado por Edward. Pero sobre todo veremos cómo afecta ese tesoro oculto a nuestros protagonistas, en el alma, en la mente, en la forma de pensar. ¿Les hará crecer o les pudrirá por dentro? ¿Llegarán a un acuerdo o terminarán siendo todo una tragedia por un maldito trono material sin más? Todo eso tendréis que descubrirlo. Pero ahora que ya hemos tratado un poco la historia que vamos a encontrar en estos dos tomos de la Edad de Oro, ahora que ya os he hablado un poco de los protagonistas, no os he hablado de los secundarios porque quiero que lo descubráis vosotros, ni de las pequeñas subtramas que hay ocultas en cada una de sus páginas, que están muy bien contadas, hiladas y narradas. Pero lo que quiero destacar sobre todo es la maldita, o sea, la maldita no, sino el concepto artístico, el arte de estos tomos. El dibujado es impresionante. Yo pensaba en un primer momento que a lo mejor no me iba a convencer porque buscaba una idea un poco más realista, mientras que aquí nos presentaban algo muy cartoon, muy geométrico, muy diferente, pero luego también mezclado con momentos mucho más adultos, con violencia, con sangre, con la realidad pura y dura de lo que sería una época medieval. Y sin duda alguna a mí me ha encantado. Hay composiciones brutales, me encanta cómo juegan con el color en sitios más cálidos, sitios más fríos, cómo juegan con la locura, saturando muchísimo las luces, haciendo que los colores de las líneas que delimitan los personajes con el entorno se puedan entremezclar. Sin duda alguna, por mucho que yo os lo describa, hasta que no lo leáis y reviséis todas y cada una de las páginas de esta obra, no entenderéis del todo lo que yo os estoy diciendo. Por aquí os voy a dejar algún que otro imagen, viñeta y demás, pero repito, por mucho que yo os enseñe en un par de minutos aquí, no será comparable a lo que, digamos, recibiréis o el pozo que os quedará en el alma una vez que hayáis leído o completado la obra por vosotros mismos. Y es que no quiero extenderme a más. Yo, sin duda alguna, lo recomiendo y a quien le haya gustado todo el tema de La Casa del Dragón o a quien le guste el tema de historias medievales fantásticas con problemas de sucesiones y demás, sin duda alguna, estas dos obras son obligadas para vosotros. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre La Edad de Oro, el volumen 1 y el volumen 2, ¡y tú, concretamente! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!